El parque natural de la Sierra Padán y constituye las últimas estribaciones del sistema ibérico. Sus aguas las aporta tanto en las cuencas del río Palancia como en el Mijares. La simulidad de este parque natural radica en sus tipos de suelos. Son suelos con un predomínio del Triásico Inferior y Medio, con afloramientos de argilitas, areniscas de busanté, que son los rodenos. También tiene materiales del Jurásico, del periodo Jurásico y también algunos afloramientos más escasos de la Edad Paleozoica. Y esto va a determinar que este tipo de suelos, pobres envases, va a determinar una flora muy característica de una gran biodiversidad y de unas características tanto climáticas que van a hacer que tengamos una biodiversidad de flora muy importante. Aquí encontraremos tanto el cornocales, pino rodeno, melojo, tejo, acebos, castaños, arces, quejigos, avellanos, madroños, brezos, enebros, tobisco. Es decir, vamos a tener una gran biodiversidad de flora. Incluso con el de milve valencianos, como por ejemplo podemos hablar del Cisturvillosos, como la Biscutella calducci, o el escobón también, o la Milnuarte valentina, que es el clavelet de roca. Es decir, en definitiva, una gran variedad de flora. Comenzaremos, nuestra descripción es, en primer lugar, por el tomillo, que es el timus vulgaris, que contiene la familia de las laviadas. Es un arbustillo leñoso, detalles ramificados, erectos, arqueados o tortuosos, de un color marrón. Tiene hojas opuestas, lineares, las flores son laviadas, de un color rosado, se agrupan en glomerulos terminales, está muy extendido en los flores de la comarca, en zonas oleadas, matrones secos. En cuanto a sus acciones, pues tiene acción antiséptica, antitusiva, carminativa, colerética, espector antidiurética. En cuanto a indicaciones, pues se ha utilizado en bronquitis, en la pata respiratoria, tos, respirativa, bronquitis, en la pata digestiva, pues se ha utilizado en meteorismo, esquinesias, biliares, parasitosis. Y en uso externo, pues se ha empleado desde vaginitis hasta onotitis, como una faringitis. Es decir, el uso de esta planta es tradicional desde muy antiguo. Otra planta también muy conocida y muy utilizada en la comarca es el espino albar o cerezo de pastor, perteneciente a las rosáceas, es el carataegur monogina. Es un arbusto con tallos leñosos, muy ramificados, son espinoso, tiene hojas alternas, tiene pecioladas, flores aromáticas numerosas, con cinco pétalos blancos, un cáliz con cinco sépalos, tiene numerosos estambres, con una antera rojiza, el fruto es un drupa de color rojo, es común en las orlas de bosques caducifolios, es indiferente de ácico. En cuanto a los principios activos que contiene, pues le confieren unas acciones farmacológicas, pues como cardiotónico, como vasodiatador coronario, como sedante del sistema nervioso, hipotensor suave también, se ha utilizado por ejemplo en palpitaciones, alteraciones cardíacas, cefalóreas, vértigos, no se debe tomar por ejemplo si está tomando alguna medicación, como heteróxidos cardiotónicos, y tampoco a elevadas dosis, ni tampoco en tratamientos prolongados. Es una planta muy vistosa, dado la gran cantidad de flores que tiene, sobre todo son, al ser cantidad y maromáticas, pues da un aspecto sobre todo en la época primaveral, bastante interesante y curioso. Otra planta que vamos a encontrar es la viola, la viola rensis, que es perteneciente a la viola áceas, de color similar, muy parecida a los pensamientos, que es la viola tricolor. Esta es una flor poco pilosa, es una flor con pocas hojas pecioladas, limbo, matruado, empeciolo, flores con pétalos blancos. Esta planta es la silene latifolia, que es el silene de hoja amplia, es una hervia robusta, pubercente, con hojas opuestas, las superior son más pequeñas, tiene flores olorosas, pecioladas, con unos pétalos blanco-amarillentos, más largos que los sépalos, y tiene una colola de puertes camas en la garganta. Tiene pétalos bilobulados, el cálice espiloso, glánduloso, tiene de color castaño, tiene unas nermaduras destacadas, y la sumida florida, como pueden ver el aspecto, es glándulosa, se localiza en orlas frescas, en brosas de los bosques, en matorrales, en riveas con cierta umbría. Es una planta, como he dicho, robusta, muy pubercente, y la singularidad esta, que pues tiene muchas flores, de este color blanco, con los labios, los pétalos, como partidos. Aquí observan ustedes el cáliz, con esa pilosidad, y las nervaciones muy marcadas. Es bastante singular, no es muy abundante, se localiza en determinadas zonas, aquí en el escaraspalán, se ve con relativa frecuencia. Otra planta muy conocida, en la comarca, es la lavándula estoechas, que es el cantueso, otomaní, que pertenece entre la familia de las labiadas. Es una planta leñosa, muy ramificada, aromática y grisácea. Tiene tallos erectos, pilosos, las flores son púrpuras, están agrupadas en espigardensas, y están rematadas, por un penacho de barácteas, erectarvioláceas. A su esencia, por ejemplo, se debe a su acción tónica, y a estimulante estomáquica. En la comarca, se ha utilizado como antiinflamatoria, y antiespormódica. Se ha utilizado para digestiones lentas, para espármulos gastrointestinales, por vía externa, también se ha utilizado, como para desinfección, y cicatrización, como antiséptico de heridas. Esta planta, es otra, no es muy abundante, que es la erica arbórea, que pertenece a las ericáceas, es el brazo blanco. Es un arbusto muy ramificado, con flores con cola de color blanco acampanada, flores muy numerosas, y dispuestas en películas foliosas piramidales. El fruto, pues es en cápsulas. En la comarca, habita en suelos pobres, suelos sulicios. Esta es el, el uresparvifloros, que es también abundante, es la aliaga. Es un arbusto, pues con taños muy ramificados y espinosos, flores con color, la pironácea de un color amarillo, el cálice está dividiendo los segmentos. Es una planta indiferente de ácica, es una planta muy pirófita, se considera como tóxica, porque entre sus semillas contienen cistina. O una planta también que encontraremos es la salvia verbenaca, que es la verbena, la verbena o verbenaca, que es o cresta de gallo, que es una planta vivaz, erecta, aromática. Esta es también la litófala furticosa, que es una hierba de las siete sangrías, o sanguinaria, es una mata leñosa, con tallos ramificados, las flores son de un color azul o rojizas, tiene, el voto está dividido en cuatro melicarpos, es frecuente en los suelos, seco y áridos, se utiliza a nivel popular por vía externa como vulneraria, paticación de bebidas, es relativamente frecuente, o esta es una astragalus mompesolanus, una ligomonosácea, es una planta que está sobre el suelo, con rizomas ramificados, hojas opuestas, las flores son blanquinosas, verdosas o violáceas, están dispuestas en glomeros o buides, del fruto sin legumbre, no es frecuente en la comarca, habita sobre todo en partizales secos, sobre suelos pedregosos, con sustrato calizo, margoso, es planta vistosa sobre todo por la gran cantidad de flores, y las hojas que están compuestas por muchos foliolos, esta planta más conocida, que es el lauronóbilis, es el laurel, laurelero, perteneciendo a la loruraceas, es un árbol con un tronco erecto, hojas alternas, flores unisexuales blancas, en forma de un velas axilares, el fruto escarnoso, es una valla de color negro, se utiliza como ornamental, lo podemos encontrar en ejemplares asilvistrados, en barrancos y fondos de valles, se utilizan las hojas y frutos, además se ha utilizado como aromatizante, pues, posación balsámica, carminativa, esparmolítica, digestiva, antiséptica, se ha utilizado en esparmogas intestinales, meteorismo, anorexia, por vía externa, incluso con farinjitis, esta planta, también, no muy abundante, es el Muscaris neglectum, que es el nazareno, es una liliacea, es una hierba bulbosa, con tallos floríferos, con un cuyo apice está en fluorescencia, en racimo muy corto, las flores están pediceladas, y son de un color negro o azul oscuro, las flores superiores, por ejemplo, no están erguidas, forman un racimo más o menos denso y corto,